tenemos el gotero informativo de ESPN Radio Fórmula en esta tarde River Plate derrotó a Boca Juniors dos a cero en semifinales de la Copa Libertadores hace no mucho tiempo aquella final tan controvertida que tuvieron en diciembre en Madrid se fue exactamente después de todos los problemas de inseguridad que hubo en Argentina en aquella final y ahora River va ganando dos a cero a Boca Juniors esto en semifinales de la Copa Libertadores el Cardiff apelará la orden de la FIFA de pagar seis millones por Emiliano Sala el traspaso era por diecisiete le exigieron que tiene que pagar seis ¿No? Vamos a ver qué pasa. Monclova empata la serie de la Liga Mexicana a tres partidos por bando Leones y Acereros están a un juego en en la gran final de determinar quién es el campeón en la pelota mexicana. Los Nationals derrotaron a los Brewers en duelo de comodines de la Liga Nacional y ahora el siguiente rival de los nacionales será el equipo de los coaches de Los Ángeles en la serie divisional. Juegan Tampa y Oclo. Correcto, por el otro lado, exactamente en estos duelos de comodines a las siete de la tarde el día de hoy en la pantalla de ESPN. Ayer se realizó la premier de la película ciento ocho costuras y ahí vemos a Mauricio Sulaimán entre muchas otras personalidades de Dionisio, John, que estuvieron ahí. Sí, muchos amigos, Toño de Valdés, Enrique Burak, Kuno Becker, uno de los protagonistas, la verdad me da muchísimo gusto cuando hay productores jóvenes que quieren hacer cosas diferentes. Toño Moreno. De repente muchas de las series hablan de. De Manuel, encantate. Estaba en Manuel también. Muy amigo de Carlos. Muy amigo y aparte, miren, a veces la juventud está viendo puras series del narco y series de violencia y tantas cosas y te enteras que estos productores necesitaban un apoyo, Pablo Carrillo, nuestro colega, los contactó con con Carlos Bremer y te da mucho gusto ver, Dionisio, compañeros, que Carlos apoya lo que está bien hecho. Entonces, quizás esta película y el hecho de que ayer. ¿Viva Vichir? Sí. Uno de los Vichir sale en la película. De los protagonistas. De los protagonistas. Te habla del impacto que está teniendo en la sociedad, lo que es Valúe, lo que es Carlos Bremer. Ana Gabriela, Ana Guevara. Alfredo Castillo, lo hablamos ayer. Es que el béisbol en nuestro país es importantísimo. Claro. La verdad es que el tema que voy es. Yo creo que después del fútbol es el deporte más seguido. No, de hecho, a ver, en la época de los cincuenta, sesentas, el parque del seguro social era lleno completo. Oye, ahora el estadio que hicieron para los diablos. Sí, ahora. La joya. Y una de las cosas más importantes es resaltar los logros del deporte mexicano. Porque hemos estado acostumbrados a ver películas y siempre los estadounidenses resaltan sus logros. Sí, sí. Ya sea en el básquetbol, en el fútbol americano, en algún otro deporte. Y estás hablando de sultanes, de hermosillos. De los diablos rojos. Exacto. De los tigres. De lo que es nuestro béisbol mexicano con el sueño de muchos de llegar a la gran carpa con los Dodgers. Uno de los tres deportistas, cinco si quieren ustedes, yo lo pongo entre los tres más importantes. Hugo Chávez y Fernando Valenzuela. No les vamos a quemar la película, muy recomendable. Dentro de la trama surge la enfermedad de Lou Gehrig's disease. Lou Gehrig's disease se le puso así a un pelotero de béisbol que jugó diecisiete años, diecisiete años con los Yankees, nunca sabían qué era lo que tenía. Él va un día y se despide a sus treinta y seis años de edad en el Yankee Stadium, dos años después murió. Entonces pedí que nos pusieran el audio cuando Lou Gehrig se en mil novecientos treinta y nueve. Dice esto. Por las últimas dos semanas hemos jugado mal. Hoy me considero el hombre más afortunado en la tierra. Cuando ves a tu alrededor, no considerarías tú un privilegio de asociarte con una gran persona que está relacionado con este estadio, con este equipo el día de hoy. Quizás habré tenido, tuve una mala racha, pero tengo muchas cosas para agradecer. Gracias. Y bueno, hoy se conoce Lou Gehrig's disease por él. A mí se me puso la piel chinita porque yo ayer que veo la película que no la voy a quemar, pues me acuerdo de eso porque esta frase en la historia del deporte americano es de las más memorables, es Today I consider myself the luckiest man on the face of the earth. Entonces, vayanla a verla, lleven a los niños, está muy bueno. Es deporte, es cine mexicano, vale la pena. Y recomiendo las palomitas que pican. Están buenísimas. Y un testimonio en blanco y negro fantástico. Fantástico. Precioso. Vamos a escuchar a Adrián González, a Ana Gabriela Guevara y a Carlos Brenner. No, pues es algo que yo no estoy acostumbrado, yo no soy actor, pero me la pusieron fácil en el que nomás tuve que ser yo y no tuve que ser un personaje que no conozco o alguien, así que nomás tuve que tratar de decirle las cosas que me dijeran que dijera y pues de mi parte fue algo más fácil de lo que hicieron todos los demás. No, pues tengo muchas cosas en el futuro. El béisbol es una de esas decisiones que tengo que seguir pensando en ella. Este año pasado no jugué porque no se me dio la oportunidad cerca de la casa. Tuve oportunidades pero en el este de Estados Unidos y ahorita jugar fuera de la casa no es algo que lo veo bueno para mí. Yo quiero estar cerca de la familia más que nada y buscaré posiblemente el próximo año igual una oportunidad cerca de la casa, pero si no se da algo cerca de la casa no jugaré de nuevo. ¿Es una franquicia en California? Sí, California, Arizona, Seattle, algo cerca. Aunque la producción estuvo casi lista hace un año y medio, yo pensé que un esfuerzo tan grande había que tenerlo lo más completo posible. Se pudo negociar con el Major League Baseball, tener las escenas de Fernando Valenzuela y las del titán cuando rompió el récord de Grandes Ligas, de cinco honrones. Todo eso está dentro de este contenido y la gente de México que lo quiera guardar para toda su vida, ahí está documentado a nuestros héroes. Entonces, esa razón, qué bueno que esperamos lo suficiente, qué bueno que se pudo fortalecer y bueno, vamos con todo en el momento correcto. Es un día estelar para el deporte, ¿no? Finalmente llega al cine esta producción que tenía ya un rato guardada y que pues despierta todo el interés que lleva el béisbol, ¿no? Y también ubicarlo y darle la dimensión y la dinámica que puede tener el béisbol en el interés colectivo. Creo que va a dar mucho de qué hablar y ojalá que la gente lo disfrute. La importancia del señor Bremer en esto. Sí, sin duda, y sobre todo el proyecto que duró tantos años guardado y que hoy finalmente ve la luz y que ojalá la gente se entusiasme y una historia pues de motivación que debe de dar pauta al futuro del deporte del país. Un deporte cerebral, inteligente, el béisbol y México ha tenido una larga historia béisbolera y una felicitación para el señor Pavlovich, para el señor Bremer, que ha hecho esta película, el tándem de que forman ambos, que ayer fue presentada en Millana, cerca de Polanco, en la Ciudad de México. El lunes en Monterrey, el martes aquí en la Ciudad de México y el fin de semana en el estreno. Mañana en Guadalajara. Mañana en Guadalajara. Guadalajara y el viernes el estreno. Perfecto, vamos a ir con León Lecanda porque la selección B juega hoy contra Trinidad y Tobago en Toluca. Delante, León. Gracias, Beto. Un abrazo desde el Nemesio diez, ya listo para una doble cartelera, por cierto. Primero se jugará el partido entre Toluca y los Tiburones Rojos del Veracruz por la Copa MX y a las nueve en punto de la noche el duelo entre la selección mexicana de Gerardo Martino y Trinidad y Tobago. ¿Qué podríamos esperar del equipo del Tata? Bueno, hay que recordarle a la gente que la base de este conjunto que ha elegido para el partido preparatorio contra Trinidad y Tobago. Es de los elementos que tiene considerados Jaime Lozano para el torneo preolímpico de marzo próximo y por supuesto una eventual clasificación a los Juegos de Tokio dos mil veinte. Por ahora seguramente vemos a elementos como Raúl Gudiño, probablemente también en zona defensiva, Alan Mosso, Ismael Govea, Johan Vásquez, Gerardo Arteaga, en zona del medio campo, Francisco Venegas, Erika Aguirre, probablemente Jesús Angulo, Sebastián Córdoba, el de la América, que anda muy bien, y en zona de ataque, los dos JJ, tanto Macías como Godínez, elementos del Club León, aunque también tiene otras alternativas el técnico Tata Martino, como Paolo Irizar, el elemento de los gallos blancos del Querétaro. Y Beto, te comento que ha habido poca expectativa hasta ahora en el partido, mucha gente que estábamos platicando con ella, le preguntábamos, decía, bueno, ni siquiera sabíamos que que estaba la selección mexicana aquí en Toluca, pero seguramente conforme se acerque el inicio del partido, la expectativa crecerá. Les mando un fuerte abrazo y regreso con ustedes a ESPN Radio Fórmula. Claro, es que si fuera la selección con titulares, seguramente habría más interés mediático y del público para este partido de la selección B contra Trinidad y Tobago el día de hoy en Toluca, y se vuelven a enfrentar Toluca y Veracruz, estuvo a punto el Veracruz de ganarle al Toluca el fin de semana anterior en la liga, Toluca termina empatando el partido, y hoy se vuelven a enfrentar en otro torneo. No, y además en una ciudad mucho más alta, si le afecta a venir a la Ciudad de México al Veracruz, imagínate también el tema en Toluca, ahora lo que dices, ¿No? El tema de que ha causado poco interés, tan es así que es dos por uno prácticamente hoy. Es importante el tema de lo del grito, de cómo empieza a reaccionar la gente ahora que FIFA está encima. Pues más les vale. No reaccionó la gente en el América, Guadalajara. Sí, pero pero no reaccionó. La gente va a reaccionar cuando hay un castigo al equipo. Tema selección mexicana. A mí me nota que el tema selección mexicana es donde FIFA más le puede morder, castigar, multar, vetar. Sí, pero el problema es que si en los partidos de liga se sigue gritando. Sí, sí, bueno, algo a ver. Va a acabar. Ahora, el partido de hoy le van a pegar al billete y los equipos le van a tener que invertir más a tener más seguridad y más reacción, como pasó en la Copa Confederaciones, credenciales, van a tener que invertir un billete, pero que hasta que no les cueste una lana, yo no creo que todos van a invertir. Lana, lana, y puntos también, y a puertas cerradas. Es que es un logrado. Cuando el aficionado no se sienta afectado también porque dice, ah, que se lo cobren al equipo, ¿qué más da? Pero cuando ellos sean afectados, que no te dejen entrar a los estadios, por jugar un partido a puertas cerradas, que le quiten puntos a tu equipo, y después se refleje también en la selección, ahí cree usted donde se va a entender. El partido. Yo 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 el partido. Sí tiene utilidad. Claro. Porque es interesante observar estos jóvenes, eso sí. Que van a formar parte. No es tan atractivo, pero futbolísticamente me parece que sí es interesante. La realidad es que nos tocó con Cacá. Atractivo de a nivel popular. Pero estándaco, nos tocó con Cacá, pero es lo que tienes y hay que darle. Y son los que van a jugar en el. La Liga de Naciones. Hay chavos. Con algunos que no tuvieron participación en la Copa Oro, ya lo dijo el Tata Martínez. Hay chavos de la B. Con Imay. De esta selección B que aspiran a subirse a la A. Claro. Por ahí vemos un JJ Macías que hoy empieza y dices, fíjate. Gudiño. Ahí empezó Gudiño. No tan. El joven mozo lateral. A Gudiño lo veo más difícil, pero por ejemplo, a mí me encantaría. O sea, está jurado, está Gudiño. Los que pienso que el que va a acabar siendo crack en la selección para mí es Córdoba de la América, ¿Eh? Ese tiene una técnica excelente. Ese chavo tiene para dar el brinco. Entonces, vamos a darle el lado positivo. Estás en con Cacá. Sí, eso sí. No te queda de otra. Aquí estás. Hay que medirlo a nivel de selección a Córdoba. Hay que medirlo a nivel de selección a Córdoba, ¿No? Sí, pero tiene todo el talento, por lo menos en equipo, está demostrado tener todo el talento y la capacidad de que no le pese una playera como la de la América. Pero hay que ver qué pasa con la selección, porque también la de la selección tiene su peso. Sí, por supuesto. Y hay jugadores que se han convertido de clubes y no de selección. Ojalá Córdoba sea de club y de selección. Ya lo dijo también este Clisman, que no tiene ningún sentido para Estados Unidos, México y Costa Rica. No, que es un retroceso jugar en esta zona. Pero ¿Qué hacemos? Nos cambiamos de geografía. Aquí te tocó nacer y vivir, ya. Claro. O sea. Sí, sí, exactamente. Hace quinientos años. Bueno, muchos más, pero. ¿Tantos tienes Beto? No, tú eres joven de la independencia, ¿Para qué? Eh, exactamente. Desde la conquista de Beto. No, más bien, exacto, más bien desde la conquista. ¿Qué resultado del Ajax, eh? Culturas. Exacto. ¿Qué resultado del Ajax? Este es penal, Beto jugó Edson Álvarez, este es un penal que comete Edson, que desaprovecha Valencia y acabó ganando los 0-3. Parejo, no. Además, Parejo lo tiró, pero al segundo piso. Sí, sí, sí. Este es el segundo gol. De. Brome. El Ajax y la verdad es que es un resultado. Y Ketson se sigue manteniendo como titular, ¿Eh? Sí. Valencia no es sencillo, tiene mucho mérito. El Barcelona ya terminó. Ya lo ganó. Iba perdiendo, empezó perdiendo el partido. Lautaro Martínez aquí. Lautaro, ¿Se acuerdan hace poquito contra la selección mexicana? Sí. Que la figura en el primer tiempo había sido Ter Stegen, ¿Eh? Sí, claro. Se había sacado por lo menos un par. No, y tuvo un par de contragolpes. Pero ganaron. Sí, y Messi jugó porque la duda es si Messi va a tener actividad o no. Es un golazo de Suárez. Suárez, de volea. Sí, 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 sí. Técnica de golpeo. Formidable Suárez en ese gol que marcaba el empate y después vendría el de la victoria del Barcelona. La verdad, mucho mérito de Suárez. Lo que hace Messi es extraordinario ante tres. Sí, que el freno. Cómo hace el recorte, exacto, cómo frena, y se da cuenta que viene entrando Suárez. Sí. Uy. Valverde respira, ¿No? Valverde respira. Valverde. Y este partido iba tres cero a la primera mitad. Lo ganaba tranquilamente Liverpool. Llegaba Sadio Mane, clavaba el primero, aparecía para el segundo gol Robertson, y después sobre el término de la primera parte, Mohamed Salah, faltaban diez minutos, el pase de Sadio Mane, mete el centro, y entonces ahí llegaba Salah para aprovechar el rebote. Tres a cero, dice, navega, tranquilo. Sí. En el segundo tiempo, en veinte minutos, reacciona el Salzburgo, a través de Changuang, clavaba el dos a uno. De no creerse, la verdad, eh. Minamino, clavaba el tres a dos. Tres a dos. Tres a dos. Exacto. Y aparecía hacia el final, Haaland, para el tres a tres. Y después, tuvo que reaccionar rápido otra vez con Mohamed Salah para el cuatro a tres definitivo. Ya, lo acabó metiendo Salah para el grupo, pero se le estaba yendo. Qué buen consiguió ese partido. Sí. Tres cero en la primera parte, luego tres tres y termina cuatro goles por tres con la jerarquía de Mohamed Salah en este partido. El Dortmund, de visita, dos a cero. Hakimi, clavaba el primero. Y el segundo también. Y el segundo. Buen resultado para el Dortmund. Más de visita, ¿no? Sí, claro. Aquí vemos. Que sigue sin tener el nivel de los que son favoritos, pero siempre es un equipo. Ah, no, pero en cualquier momento te complica y en cualquier momento puede echar a un gallo, ¿eh? Claro, sí. Aquí otra vez Hakimi para el segundo. Exacto, los dos. El Borussia Dortmund. Que es líder de su grupo con cuatro puntos, que está en el sector también del Barcelona, que llegó también a cuatro puntos. Pero el Leipzig de León fue a la cancha alemana del Leipzig. Me sorprendió esta derrota del Leipzig, que era considerado favorito. Memphis Depay, dos. Era Babel primero. Y después, la segunda anotación al sesenta y cinco, Martin Terrier. Aquí vemos la repetición del gol de Depay. ¿Qué se podrá hacer de los grupos en teoría? Esta que se pierde solo, el Red Bull. Leipzig. Podría ser de los grupos en teoría más flojos, ¿no? Con el Zenit, con el León, con el Leipzig, y el Benfica que tiene cero puntos. Hizo lo más difícil, quitarse dos, dejarlo en la marca, y cuando enfrentó al portero, mira, definió como Ángel García Turán. Ni que fuera el FIFA. Lo del Benfica, que es dramático, ¿no? Cero puntos. Jugado dos partidos y los dos los ha perdido. Pero en la posición anterior, la vieron mal. Sí, no, 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 imprescindible esto. Entre la defensa y la defensa. Tres uno terminó este partido con victoria del Zenit. Sobre el Benfica de Portugal en territorio ruso. Último de su grupo, Beto, cualquiera hubiera supuesto. Que tendría chance. Autogol, este es autogol. Y bueno, pues el Benfica que tiene una diferencia menos tres. Sí, va de frente a la portería, le pega en la mano. Con la izquierda, ¿no? Tendrías que sacarla con la izquierda. En el brazo. Sí, claro, era con la izquierda. Decretaba el tercero. La Champions en su segundo partido en fase de grupo. Le ha costado a los españoles, ¿eh? Es una Champions pareja. Si ves al Barcelona, bueno, el Inter es un buen equipo. Y el Madrid. El Valencia que acaba perdiendo hoy por goleada. El Madrid que no pudo. El del Chelsea, este le costó también trabajo al Chelsea, ¿eh? Dos a uno termina este partido. Contra el Lille. Sí. El Chelsea. También habrá. Abría para el Chelsea. Después empataría Ocimé y después William le daría la victoria faltando catorce minutos del tiempo. El líder de este grupo es el Ajax con seis puntos, Valencia tiene tres y el Chelsea tiene tres. Gracias. Amable. Gracias Dionisio. Gracias. Y el holgazán. Pues no vino a trabajar. Ángel, buenas tardes. Gracias. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Procuna.